Antes estábamos jodidos y ahora estábamos bien Antes era el menudo y ahora sobran los de 100 Le molesta verme bien Chica, ¿cuál es la envidia? Me tuve que joder pa' sentarme en la silla Y ahora con los del Olimpo, ¿quién diría? Todo el mundo con la seta Pa' que come el ojo y te arrebate Te pillo en el Tino, alguien te rescate Calle peta, negro mate Me tiran y yo soy el cuarto bate Y a 10 molinos nadie me roba la base Si quieren que traten, si quieren que cachen Este flow mío, lo tengo todo mordido y aborrecido Tu gata me llamó, dice que quiere conmigo Y así tú te comparas conmigo No, no creo A mí me gustan jener, no me hablan de Kardashian Conmigo se hago el dish, no le gustan las haracas Se parla contigo, me tiro que va pa' casa Tenía una fantasía y era hacerle la terraza Y se la cumplí, y se la cumplí Quemando del wax que ayer le prometí Haciéndome un tributo, la cabrona se le explí Pero cuando se viene me dice Papi, tú eres el MVP Wow, y no se ha acabado La corta y los palos chimpeteados Lo tenemos reforzado Pa' que se pongan apretado, me animo a secuestrado Aquí no capeamos ningún foul Y nos fuimos pa' la baby Pa' que dentro de la disca explote Este seculote Meneame la nalga y coma el virus Damos brotes que se pegan Pero no me llegan tantos soplapotes Y seguimos activos contando dinero La puta que tú querías Yo me la clave primero Los bienes son de putero Y a pa' mí esto es un juego Pa' que chingo con la que quiera cuando yo quiero Antes estábamos jodidos y ahora estamos bien Antes era el menudo y ahora sobran los de cien Le molesta verme bien Chicas, ¿cuál es la envidia? Me tuve que joder pa' sentarme en la silla Y ahora con los del Olimpo, ¿quién diría? Y aunque mal quieran verme Y aunque mal quieran verme Aunque mal quieran Soy el rey del ajedrez, so aguante el jaque mate Yo tú ni traté porque no tienes break ni empate Como a la vallarte no fue, mala fue que los mate Con todo el power, David Ortiz, solo somos cuarto bate Así que salte pa' demostrarte cómo hacer arte Las pistas se vuelven nueces y soy la pieza que las parte La envidia te critica hasta que viene a saludarte Porque creen que poniendo los pies callao' van a atumarte Pero siempre hay un bronca en mi sistema, no me desespero A ti ni los paicos te firman por más barquillero Se volvió loca con mi flow y lo hace en tu cuero No le metiste con presión y cambio de pistero No me ronques con tu apariencia Porque te voy a pasar el rolo con una convivalencia Pa'l problema soy la consecuencia Puede ser tu canto y como Antoine, MVP se va a padecer Chicas, ¿cuál es la envidia? Me tuve que joder pa' sentarme en la silla Y ahora con los del Olimpo, ¿quién diría? Antes estábamos jodidos y ahora estábamos bien Antes era el menudo y ahora sobran los de cien Le molesta verme bien Oye, pa'l que no creyó, oíste Pa'l que no creyó Esta no es la primera Esta es la primera de Miley Tu paya en esto, en aquello y en lo otro Date quieta, chico Y si salí, ah Dile de Mian, dile de Ridon No forcen, oíste Oye, Jairo Indica Pa'l team Ya saben, normal Es que roncar mucho Vamos a dejar que la música hable Ja Dile de Mian Adiós Dile de Mian